Cultura de Rusia. Regiones geográficas y zonas de patrimonio de la humanidad. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Características geográficas de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Ocupa el norte de Asia y el este de Europa. Superficie aproximada 17 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales corresponden a tierra 16 millones, que serían un 96% del total, y a agua 720.500 kilómetros cuadrados, que serían un 4% del total de la superficie. La línea de costa es de 37.653 kilómetros. Rusia tiene 40 reservas de la biosfera y 8 áreas naturales patrimonio de la humanidad, declaradas por la UNESCO. Rusia es el país más frío del mundo, con una temperatura media anual aproximada de 5 grados bajo cero Celsius. Mapa topográfico. Están señalados los montes Urales, que tienen una extensión de 2.500 kilómetros de norte a sur. Se consideran frontera natural entre Europa y Asia. Naharodnaya, montaña del pueblo, es la más alta de los Urales, con 1.895 metros. Cordillera del Cáucaso. Se localiza entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Se la considera frontera entre Europa y Asia. El monte Elbrúz es el pico más alto de Rusia, con 5.642 metros. También están señalados los ríos Genisei y Lena. Cordillera del Cáucaso está formada por dos sistemas montañosos, el Gran Cáucaso y el Cáucaso Menor, al sur del Gran Cáucaso. El Gran Cáucaso se divide en tres secciones, occidental, central y oriental. El Cáucaso Occidental, en 1999, se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El monte Elbrúz, administrado por Rusia, se localiza en el Cáucaso Occidental. Este monte tiene dos cumbres. Ambas cúpulas volcánicas están inactivas. Bosques vírgenes de Comi, en el norte de los Montes Urales. Han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Se localiza en el territorio de la Reserva Pechora-Ilch y el Parque Nacional Yugid-Va. Las imágenes muestran, a la izquierda, la Reserva Pechora-Ilch, en donde se distinguen las siete formaciones rocosas de Manpupunior, que dieron origen a la Leyenda del Chamán y los Seis Gigantes. La imagen de la derecha muestra otoño en el Parque Nacional Yugid-Va. Es el parque nacional más grande de Rusia y Europa. Los Montes Urales son un tesoro de minerales. Una muestra de ellos ofrecen las imágenes. Malakita, Auricúprido, Cuarzo, Rodonita, Crocoita, Berilo, Cobre, Pirita y Topacio. Dato histórico geográfico. Los Montes Urales en la planificación nazi. Adolf Hitler y otros líderes nazis mencionaron los Montes Urales. En 1725, el geógrafo sueco Philipp Johann von Stralenberg sugirió una frontera entre Europa y Asia en territorio ruso, que iba por los picos de los Montes Urales. Los nazis rechazaron esa sugerencia, ya que designaban la Unión Soviética como un Estado asiático y la necesidad de una lucha contra la amenaza asiática que había reducido los bordes de Europa. Hitler tenía un plan de invasión a la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, para llegar hasta los Urales. Las batallas y el duro invierno ruso terminaron con sus planes. Mapa hidrográfico de Rusia. Se distinguen los mares interiores Azov, Negro y Caspio. Caspio es el lago endorreico más grande del mundo y punto más bajo de Rusia, a 28 metros negativo. Se distinguen también los ríos Volga, Ovi, Genisei y Lena. El río Ovi tiene una extensión de 3.650 kilómetros y desde su afluente Irtish serían 5.410 kilómetros. También se distingue en el mapa el lago Baikal. Cuenca del río Volga. El río Volga es el más largo de Europa. Nace en las colinas de Valdai, entre Moscú y San Petersburgo. Desemboca en el mar Caspio, el lago más extenso del mundo. En el delta de su desembocadura está la ciudad de Astrakán. Se construyeron numerosos canales y embalses para favorecer la navegación. Por ejemplo, el embalse de Rivinsk, que era pantano en 1935. El esturión ruso del mar Caspio remonta en Cardúmenes, el delta del río Volga, para desovar. El caviar son las huevas de la hembra del pez esturión. Es consumida por los humanos. El caviar negro o cetrá es extraído del esturión. Antes se mataba. Ahora se le da un sedante, se le extrae el caviar, se le coce la incisión y se lo devuelve al mar. Lago Baikal Es la reserva de agua dulce más grande del mundo. Es el de mayor profundidad del mundo, con 1680 metros. Sus aguas son muy cristalinas. La transparencia es de hasta 40 metros de profundidad. Es uno de los lagos con menor índice de turbidez en el mundo. Su nombre deriva del tártaro Baikul, que quiere decir lago rico. Se lo conoce también como el Ojo Azul de Siberia o la Perla de Asia. El lago está rodeado de montañas y tiene unas 20 islas. Fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. En Rusia se destacan dos regiones por relieve y estructura geológica. Llanura al oeste del río Genisei y Meseta al este del río Genisei. En la llanura hay tierras bajas y montes bajos. En la meseta prevalecen las montañas. Teniendo en cuenta factores topológicos y el relieve, se distinguen seis regiones orográficas en Rusia. Fenoscandia, la llanura rusa o llanura europea oriental, los montes urales, la llanura occidental siberiana, la meseta central siberiana y las montañas del sur y del este de Rusia. Fenoscandia incluye la península escandinava, Finlandia, la península de Kola y Karelia. Geológicamente alude al escudo báltico, Noruega, Suecia, Finlandia y parte de Rusia, que comprende el Oblast de Murmansk, en la península de Kola, parte de la República de Karelia y norte del Oblast de Leningrado. Segundo, ¿qué es la porción expuesta de la antigua placa báltica? Nota, un Oblast es como una provincia o región. Segundo, la llanura rusa o llanura europea oriental. La imagen de la derecha muestra el río Osiotr, de la cuenca del Volga, pasa por el Oblast de Moscú, en la llanura rusa. Tercero, los montes urales. Se extienden desde el mar de cara al norte hasta la estepa kazaya al sur. Por su orografía y otras características, los urales se dividen de norte a sur en polares o árticos, subpolares o subárticos, septentrionales, centrales y meridionales. A la izquierda, una vista de los urales subpolares con los picos más altos. Cuarto, Llanura de Siberia Occidental es la llanura más grande del mundo. El mapa muestra la ubicación geográfica de Siberia Occidental al este de los montes urales. La imagen de la derecha es la llanura vista desde el ferrocarril transsiberiano en Tatarskaya. Quinto, Meseta Central Siberiana es un conjunto de mesetas que se encuentran entre los ríos Jenisei y Lena. Una de las mesetas es Tunguska. La meseta de Tunguska está localizada en una región fría de permafrost, donde la capa del suelo está congelada, pero no cubierta de hielo o nieve. En el sur se eleva un alto sistema montañoso constituido por el macizo Altai y los montes Sayanes, con cumbres de 4.000 metros. La imagen muestra una vista del río Tunguska en la meseta central siberiana. Evento o bólido de Tunguska Fue una explosión ocurrida cerca del río Tunguska, Rusia, el 30 de junio de 1908. Aplastó unos 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados de bosque. Testigos presenciales sugirieron que hubo por lo menos tres muertos. La explosión se atribuye a un meteoroide. Se clasifica como un evento de impacto, aunque no hay un cráter de impacto. Se sugiere que el objeto se desintegró a una altitud de 5 kilómetros. Se observó una luz azulada cruzando en el cielo y un sonido similar al fuego de artillería. Hubo una onda de choque que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia. La onda del impacto fue equivalente a un terremoto de magnitud 5.0 en la escala de Richter. La imagen de la derecha muestra árboles calcinados y derribados como consecuencia del evento de Tunguska. Sexto. Montañas del sur de Rusia. Macizo de Altay. Patrimonio natural de la humanidad. Unesco, 1998. La imagen de la derecha muestra el monte Beluya. Pico más alto del macizo de Altay. 4.506 metros. Hay varios glaciares en la montaña. Forma parte del patrimonio de la humanidad llamado Montañas Doradas de Altay. A la izquierda, una imagen del íbice siberiano de Altay. Sexto. Montañas del este de Rusia. Península de Kamchatka, resaltado en rojo en el mapa. Se interna en el Océano Pacífico. La zona volcánica es, desde 1997, patrimonio de la humanidad, declarada por la Unesco. La imagen de la derecha muestra el Valle de Géiseres. Rusia se ha dividido a efectos geográficos en seis grandes regiones geográficas. Rusia europea, la región europea hasta los montes Urales. Los Urales, la región de los montes Urales. Siberia occidental, inmediatamente al este de los montes Urales, hasta el río Genisei. Siberia central, entre los ríos Genisei y Lena. Siberia oriental, los territorios al este del río Lena, hasta las costas del Océano Pacífico. Y la región del Ártico. La actual división en distritos federales de Rusia tiene como base la división geográfica del país. La división no es estricta. La región del Ártico se ha incluido en los cuatro distritos federales con costa. La división en distritos es la siguiente. Central, noroeste, sur, Cáucaso del Norte, Volga, Ural, Siberia, Lejano Oriente. Ecoregiones. En el mapa se distinguen las siguientes regiones naturales. Tundra, taiga, bosque, estepa, semidesierto. Esto de norte a sur. Tundra, del lenguaje ruso, llanuras sin árboles. Vegetación, arbustos bajos, musgos y líquenes. Fauna, renos salvajes, lobos, oso blanco, halcón. Las imágenes muestran, a la izquierda, tundra en la isla de Rangel, Rusia. Esta isla, en el 2004, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La imagen de la derecha muestra un reno en Siberia rusa. Taiga, vegetación, coníferas, arándanos, fauna, zorros, linces, alces, osos, liebres, búhos. Las imágenes muestran, a la izquierda, bosque de taiga cerca de Arcángel, Rusia. En el centro, pino siberiano en Luchanovo, Rusia. A la derecha arriba, cono y agujas de pinus sibirica, árbol popular ornamental. Y a la derecha abajo, un zorro ártico. Estepa Vegetación, hierbas bajas y matorrales. Fauna, zorro corsac, lobo gris, ovejas, cabras, camellos, águila esteparia. El caballo fue domesticado por primera vez en la estepa rusa y Kazajistán. El tarpán estepario de color gris, ejemplo originario de caballo doméstico, se extinguió en el siglo XIX. En el mapa, en color verde turquesa, se distingue la estepa euroasiática que recorre el centro de Eurasia. A la derecha arriba, la estepa rusa en el Oblast Orenburg. En el centro, el lobo de la estepa. Habita en torno al Mar Negro y Mar Caspio, del Cáucaso a los Urales y hasta los Altai. Su pelaje corto va del gris al ocre. El lobo de la estepa en la literatura. En 1927, se escribió El lobo estepario por Hermann Hesse, premio Nobel de literatura de 1946. Es una autobiografía en donde compara su agresividad con la del lobo. En el 2007, El lobo de las estepas por Kohn y Gul'den es una novela histórica basada en las conquistas de Gengis Khan. Pantanos en bosques de Rusia europea. Las imágenes muestran, a la izquierda, Valdai, cerca del lago Seliger y de Novgorod. Forma parte de la cuenca del río Volga. A la derecha, cuenca del río Neva en los bordes de San Petersburgo. Semidesierto A la izquierda, dunas de arena del Rinpesky, Rusia. Al norte del mar Caspio, crecen algunos arbustos como Caligonum y plantas herbáceas como Elimus. En la imagen de arriba, dunas en Astrakán, Rusia. Arenas de Chara, Rusia. Al sur de Siberia, Transbaicalia, más allá del lago Baikal. En algunas áreas, hay pinos enanos siberianos y abedules enanos. En la imagen de la derecha, al fondo, se ven las montañas Kodar. Fin Fin Gracias.